Doctoras que me acompañan al presente evento académico a la cual gustosamente voy a participar y justamente vamos a conversar sobre varios temas, ¿no? Tenemos varios temas pendientes de conversar respecto a la calificación, a las excepciones y defensas previas y la contestación de la demanda. Ya más no recuerdo, la semana pasada tuvimos una clase relacionada a la demanda, a los anexos de la demanda y a los requisitos que el mismo corresponde, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con hablarles algo que veo bastante en la práctica, que es concurrente en la práctica, ¿ok? A ver, me gustaría escuchar a las personas porque esta clase, más que todo quiero ser una clase práctica donde nosotros podamos intercambiar ideas y darles algunos TIC y experiencias que tengo dentro de la judicatura, ¿no? respecto a la calificación de la demanda, ¿ok? A ver, pregunta a cualquiera de los, de las personas que, de los colegas que me acompañan, una calificación de demanda, ¿juez qué tiene que verificar? Porque califica la demanda ese juez, ¿cierto? Ahora, exacto, si bien es cierto, ahora estamos bajo las reglas de la oralidad y sabemos que bajo las reglas de la oralidad existe un pool que se llama el pool de calificación, que el pool de calificación son aquellos secretarios de juzgado que se encargan de proveer los escritos, se encargan de dar cuenta al juez, son secretarios de juzgados que específicamente se dedican a qué? Se dedican a calificar demandas, ¿no? Muy bien. Ahora la pregunta que hago es, en la calificación de la demanda, el juzgador, ¿qué es lo que tiene que verificar? ¿Qué es lo que tiene que evaluar el juzgador en una calificación de demanda? ¿Qué? Vamos a escuchar a ver al doctor Raúl. Doctor Raúl, buenas noches, no sé si me lo habrá escuchando. Buenas noches, sí, quería comentar al respecto de la pregunta. Bueno, considero que el juez califica la forma y el fondo, ¿no? De la demanda. Ya, el fondo, la forma y el fondo, ya, muy bien. ¿Alguien más desea intervenir aparte de su colega? Buenas noches, mi nombre es Juan Juan Manuel Centro. Bueno, quiero participar con respecto a la pregunta. Bueno, el juez, pues... En una demanda, bueno, es lo que califica la admisibilidad o la inadmisibilidad de la demanda, ¿no? De acuerdo a lo que procede, ¿verdad? Ya, respecto a lo que procede. A ver, le agradezco mucho las intervenciones de los colegas. Hay que recordar siempre, estimados colegas, en la calificación de la demanda, el juzgador tiene que evaluar los presupuestos procesales y las condiciones de acción. Los presupuestos procesales y las condiciones de acción. ¿Qué elementos componen los presupuestos procesales? Capacidad de las partes. El juez tiene que verificar que las partes tengan capacidad para formar parte de un proceso judicial. Una persona que tiene una incapacidad absoluta no puede ser parte en un proceso judicial porque no tiene capacidad, ¿cierto? El otro, requisitos de la demanda. Un juez, al momento de calificar, tiene que ver que se cumplan los requisitos de la demanda. Esos requisitos que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Del artículo 424 del Código Procesal Civil. Y tercero, tenemos el tema de la competencia. ¿Qué es la competencia? La capacidad que tiene el juez para conocer un determinado asunto. La semana pasada nosotros vimos las clases de competencias, ¿se acuerdan? Entonces, esos tres elementos componen los presupuestos, los presupuestos procesales, ¿ok? Y los elementos de las condiciones de acción son tres. Uno, legitimidad para obrar, interés para obrar y voluntad de la ley. La legitimidad para obrar, ahorita Gina acabó la idea y te doy el uso de la palabra. La legitimidad para obrar es la calidad que tiene uno para ser demandante o demandado. Generalmente es quien forma parte de la relación material a la relación procesal. Por ejemplo, A le presta dinero a B y B no le paga a la A. Ahí hay una relación obligatoria. Si no le paga el señor B al señor A, entonces el señor A, como es el acreedor, va a interponer una demanda de obligación de suma de dinero. ¿Qué significa? Que el señor A, que era el acreedor, ahora va a ser demandante. Y el señor B, que era el deudor, ahora va a ser demandado. Esa es la legitimidad para obrar. La calidad que tiene uno para ser demandante o demandado son los que forman parte de la relación material a la relación procesal. Y el interés para obrar es la posición que te habilita para poder recurrir al Poder Judicial. Como por ejemplo, invitar a conciliar previamente. Esa es una posición que te habilita, el interés para obrar. Y el tercero es la voluntad de la ley. Que cumpla los dispositivos legales para iniciar una determinada acción. Como por ejemplo, en los temas de hipoteca o temas de anticresis, que sea por escritura pública, porque la ley así lo impone. Entonces, resumo. Esta es teoría general del proceso. ¿Qué tiene que ver el juez cuando califica una demanda? Las dos cosas. Los presupuestos procesales, que comprende la capacidad de las partes, la competencia y los requisitos de la demanda. Y las condiciones de acción, que es legitimidad para obrar, interés para obrar y voluntad de la ley. Esos seis elementos, el juez cuando califica la demanda, es lo que debe de verificar, lo que debe de estudiar. Muy bien, ahora sí vamos a traer su palabra a la doctora Gina. Gina, ¿cómo estás? Buenas noches. No sé si me lo van a escuchar, doctora Gina. Sí, buenas noches, doctor. Qué gusto de escucharlo nuevamente. Ah, muy amable. Mire, con respecto a la interposición de la demanda que usted hablaba de la capacidad de las partes. Muchas veces nos hemos visto que nuestros patrocinados pasan de los 70 años. Dígame usted, obligatorio su certificado de salud mental para la interposición de la demanda que muy pocas veces es requerido por el juzgador. Gracias, muy buena pregunta. A ver, si me hablas ahorita a la fecha, doctora Gina, como es virtual generalmente las demandas, en esos tipos de casos, no se suele solicitar el certificado de salud como se pide ante una notaría, si va a otorgar algún poder, alguna venta, alguna disposición. Pero a nivel judicial, en la práctica, no se estila solicitar que la persona que demanda demuestre si tiene una capacidad, si hablamos de una persona que es un adulto mayor, no se ve eso en la práctica, no se suele ver eso en la práctica. Sin embargo, si yo soy la parte demandada y yo sé que el demandante es una persona que tiene 50 años, disculpe, 80 o es un adulto mayor, una persona que no puede valerse por sí misma, entonces ahí podría yo formular alguna excepción por incapacidad. Porque obviamente la persona por el cual está demandando no tiene esa capacidad para poder plantear, entonces ahí sí cabría plantear, si soy la parte demandada, una excepción por la incapacidad de la persona que está demandando. Entonces, si ustedes advierten eso y ustedes dicen, oye, no, pero la parte demandante es una persona que ya es muy mayor, no puede demandar, pues no puede valerse ni por sí misma, así que es imposible de que pueda demandar, entonces podría plantear una excepción de falta de capacidad de la parte demandante. ¿Dónde está eso, mi estimada doctora Gina? En el inciso 2 del artículo 446 del Código Procesal Civil. No sé si doctora Gina quedó bien la respuesta. Sí doctor, a eso iba, la parte demandada pues tiene uso de las excepciones, que pocas veces he visto una demanda interpuesta por una persona mayor de 70 años que haya acompañado su certificado de salud mental. Obviamente es un requisito de forma, pero también doctor, cuando uno plantea la excepción, el juez le da pues unos tres días para que subsánenlo, se practique, y lo cual yo discrepo porque desde que se inicia... A ver, ¿cómo es eso que se practica? A ver, si uno... Es dependiendo en qué vía procedimiento ya estamos, Gina. Si estamos en un proceso sumarísimo, las excepciones se resuelven en la misma audiencia única, y ahí mismo el demandante tiene que absolver oralmente, ¿cierto? Si hablamos en un abreviado y un conocimiento, bueno, en el abreviado tienes que permitir dar excepciones cinco días. Dentro de los cinco días, conocimiento. El conocimiento son diez. Y eso se resuelve en la audiencia preliminar, obviamente con la absolución de cada una de las partes. Pero, ¿por qué me hablas de tres días? ¿Qué tiene que ver tres días? No, pero el juzgado le otorga un plazo a la parte demandante para que subsane. ¿Y que va a subsanar? ¿Hay una inadmisibilidad también? Adjunta, obviamente, el certificado de salud mental después de haber interpuesto la acción. Lo cual para mí, la acción desde que empieza empezó mal. Bueno, si se declara fundada la excepción, definitivamente no se puede llevar el proceso. Si se declara fundada la excepción. Perdón, declaran infundada. No, no, si es que se declara fundada la excepción, te digo, obviamente el proceso no puede continuar. Claro, claro, claro. No puede continuar. Te agradezco mucho. No, le agradezco a usted la respuesta y la paciencia para poder entender la pregunta y poder salir yo de esa duda. Siempre he estado en ello. Gracias, doctor. No se preocupe. Cuando gusten, pueden preguntarme, por favor, tema relacionado al alcalde, a la ponencia, por favor. Bueno, entonces, ustedes miran, doctor Inga, eso ya sabía que el juez cuando califica la demanda tiene que ver los presupuestos procesales, las condiciones de acción. Pero, ¿cuál es algo distinto? Lo que se ve en la práctica y a modo particular yo no lo comparto. A ver, vamos, un ejemplo. Vamos a un ejemplo. ¿Ok? El demandante interpone una demanda de cumplimiento de contrato. Señor juez, interpongo una demanda contra el señor B para que usted ordene al señor B que cumpla el contrato que se celebró. En ese contrato se dispone que él me tiene que entregar 20 cajas de plata. 20 cajas de plata. Son productos de plata. En el contrato se estableció de que él me tendría que entregar esas 20 cajas de plata el día 30 de junio. Estamos a la fecha ya de agosto, ya entrando agosto. No lo cumple. Así que le he mandado carta notarial y no ha cumplido. Eso le he invitado a conciliar y tampoco ha cumplido. Entonces, señor juez, interpongo mi demanda de cumplimiento de contrato a efectos de que el demandado cumpla con entregarme las 20 cajas de plata. ¿Ok? Plantea su demanda así. El juez verifica la demanda y dice, oye, pero yo veo que acá en la demanda el contrato que dice el demandante que se debe de cumplir. ¿Ok? Porque el demandante, el señor A, dice, oye, este contrato tiene que cumplirse, ¿ah? Y porque hay un contrato que se ha celebrado y el juez cuando califica la demanda dice, este contrato que se está juntando, veo dos cosas. Uno, que es un contrato que no tiene firma legalizada de notario y veo que no tiene la firma de la parte demandada. No hay firma, solamente hay un sello, no hay firma nada más. Así que declaro improcedente la demanda porque el demandante no tiene legitimidad para obrar, ya que no hay un contrato firmado realmente por el demandado. Así que improcedente esa demanda. ¿Ok? Ese es un criterio. El segundo criterio, ¿cuál es? Ah, no. Declaro inadmisible la demanda para que el demandante me ajunte el contrato donde, un contrato donde sí esté firmado por la parte demandada. Pregunta. Está bien que se haya declarado improcedente, está bien que se haya declarado inadmisible, o se debería de admitir. Escucho, doctores y doctoras, casos reales. ¿Qué opinan? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes, sobre todo si me acompañan abogados y abogadas que litigan, saben ustedes muy bien que los juzgados también hacen un análisis de las pruebas presentadas o no. Imagino que ustedes han tenido casos así parecidos. A ver, ¿qué opinan al caso expuesto? ¿Cuál de las tres alternativas o solución para ustedes es la idónea o la correcta? Les escucho. Sí, doctora. Hola, doctor. ¿Pueden alzar la mano, por favor? ¿Pueden alzar la mano? Alguien dice, ¿me lograron entender el caso? Disculpen. Ya, Miguel, pero a ver, voy a volver a repetir, chicos, por favor, presten atención, doctores y doctoras, por favor, presten atención. A ver, no se entendió bien, me dicen. Bueno, voy a explicarlo nuevamente. Hay un tema en las calificaciones de demandas. Algunos juzgadores evalúan las pruebas, analizan las pruebas que la que presenta la parte demandante al momento de formular su demanda, ¿no? Analiza las pruebas. Hay un caso donde A y B celebran un contrato donde el señor B dice que para el día 30 de junio le va a dar 20 cajas de plata a la parte demandante. Ha pasado más de un mes y no le entrega las 20 cajas de plata a la parte demandante. Por lo que la parte demandante interpone una demanda de cumplimiento de contrato. La parte demandante en su demanda dice, oye, el demandado no ha cumplido con entregarme las 20 cajas de plata. Muy a pesar de que ya pasó el 30 de junio, muy a pesar de que le he mandado la carta notarial, muy a pesar de que le he requerido con la invitación a conciliar. Y para ello, la parte demandante en su demanda acunta como una de sus pruebas ese contrato donde señala que el demandado debe darle esas 20 cajas. Cuando llega esa demanda a juzgado, el juez analiza las pruebas y dice, yo veo en el contrato que es materia de cumplimiento que no obra firma legalizadas y que tampoco aparece la firma de la parte demandada. Por lo que la demanda es improcedente por falta de legitimidad para obrar de demandante. Pues señala que la parte demandante no tiene legitimidad a la parte demandante pues no existe algún contrato suscrito porque no tiene la firma del demandado y tampoco se encuentra legalizada la firma por un notario. Otro criterio dice, no, debe ser inadmisible y darle un plazo a la parte demandante para que cumpla con juntar el contrato que contenga la firma del demandado. Tres, dice, no, debería de admitirse la demanda. ¿Cuál sería la respuesta, doctores, para ustedes? Debería ser inadmisible. A ver, vamos a alzar la mano, ¿ya? Vamos a alzar la mano, doctores. Vamos a alzar la palabra al doctor Miguel Castillo, la amabilidad, alzar la mano. Miguel, te escucho, buenas noches. Sí, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, mi opinión, doctor, y por las facultades que usted como juez, doctor, creo yo, mi parecer, mi punto de vista, como ustedes tienen la interpretación dinámica, obviamente, y el interés para obra, la primecía de realidad y por el sentido de del principio de buena fe, creo yo que se debería admitir para poder escuchar a las partes y obviamente cada uno va a entrar con su abogado, ¿no? Entonces, creo yo que se debería admitir, ¿no? Ok, ok. Vamos a escuchar a la otra Lucía. Gracias, doctor Miguel. Doctor Lucía, buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, para mí se ve claramente que es improcedente esa demanda, ya que no se estaría contando con la voluntad de la otra parte, ¿no? Al no estar suscrito por su firma. Bueno, además, una consulta, doctor, para que se haga válido un contrato, ¿debe estar legalmente autorizado por un notario? Me parece que no, la verdad. Pero, al no estar suscrito por la contraparte, por el otro lado, no hay una manifestación de su voluntad, por lo tanto, no hay contrato que respetar, ni mucho menos que aceptar la condición, ¿no? Excelente, gracias, Lucía, y la pregunta que me hice te la voy a responder luego que tus compañeros hayan acuerdos de su pregunta. No te preocupes, te respondo al final. Vamos a escuchar a la doctora Gina, algo breve, por favor, los que intervienen. Gina, te escucho, por favor. ¿Me escucha, doctor? Sí, claro que sí, le escucho, doctor. Si algo breve, también pienso, como el anterior colega, debe declararse improcedencia debido a que no está acreditada la participación del demandado a través de su firma. Es lo que he entendido, que el contrato no está suscrito por el demandado. Si no está suscrito por el demandado, entonces, no hay una obligación que él de cumplir. Es lo que pienso, doctor, improcedente. Muy bien, ya van dos improcedencias y uno solamente que admite. Vamos a ver al doctor Manuel. Manuel, te escucho. Manuel, ¿me escuchas? Doctor, muy buenas noches. Agradecerle la excelente ponencia. Gracias. Yo quería comentar que también a mi criterio creo que sería improcedente toda vez que el noveno pleno casatorio también señala que el juez puede declarar la anulidad de oficio si es que esta es manifiesta, ¿no? Y en el caso que usted no se expresa, creo yo, doctor, que al no haber suscrito la parte de demanda a dicho contrato, es más, ni siquiera se declararía improcedente, doctor. Muchas gracias. Gracias, Manuel, te agradezco mucho por la intervención, es muy amable tu aporte, es muy bienvenido. Vamos a escuchar la palabra al doctor Ronald. Ronald, ¿me escuchas? Buenas noches. Buenas noches, profesor, yo considero que debería declararse inadmisible la demanda. Ya, muy bien. Podría haber otros medios probatores que acrediten que realmente existió esa obligación, ¿no? Ok. Bueno, Octavio, contigo termino, te escucho. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, doctor, yo considero que debería darse a trámite la demanda, puesto que el contrato no tiene una formalidad en sí misma. El contrato puede ser verbal, incluso. Por ello, debería darse a trámite la demanda para primero verificar si existe o no la voluntad entre las partes que manifiestan los otros colegas. Caso contrario, simplemente no. Muy bien, muy bien. Ok. Muy bien. Vamos a leer esta casación que estoy compartiendo con ustedes, estimados doctores y doctoras. Me parece muy interesante esta casación que lo utilizo bastante en la práctica. Ok. vamos a a compartir con ustedes. Ahí tienen esta casación, le pueden tomar fotito, si tienen ahí su cámara. Ahí está esta casación, la casación 2042-2019 que nos dice lo siguiente, miren, en la etapa de calificación de demanda solo se debe analizar los requisitos de admisibilidad y procedencia de la demanda. No es pertinente analizar las pruebas aportadas, lo cual implica un pronunciamiento sobre el fondo, lo que no es propio de una resolución que limitarmente declara la improcedencia de la demanda, razones por las cuales la misma vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. ¿Qué nos dice esta casación, mis estimados colegas? En la calificación de la demanda, el juez no tiene que analizar, evaluar, fijar un criterio sobre las pruebas que se están aportando. ¿Por qué? Porque la demanda se presenta en la etapa postulatoria y recién en la etapa probatoria, que es la etapa de admisión de pruebas recién, se puede evaluar si se admiten o no se admiten. Pero el juez no puede limitar el derecho de defensa de las partes, en este caso, el derecho a la tutela jurisdiccional de la parte demandante, evaluando las pruebas que aporta al calificar la demanda. Y esto es una de las cosas que se ve mucho en la práctica. He escuchado que la mayoría de los colegas me han dicho, doctor, la demanda debería ser improcedente. Hasta me han hablado del noveno pleno casatorio. Particularmente para mí, ojo, estoy hablando a modo personal, para mí, yo sí comparto ese criterio adoptado por la Corte Suprema, en el sentido de que la demanda, cuando se califique, no puede declararse improcedente bajo la alegación de alguna prueba que haya presentado la parte. En el caso que estoy exponiendo, en el caso que estoy exponiendo, efectivamente hay un contrato que se hace, hay un contrato que presenta la parte demandante donde él alega un cumplimiento, quiere que se cumple ese contrato y para ello apunta un contrato que obviamente no tiene firma legalizada, no se aprecia la firma de la parte demandada, pero esa prueba recién lo vamos a analizar o evaluar en la etapa probatoria y en la sentencia, pero no en la calificación de la demanda. El juez en la calificación de la demanda tiene que verificar si tiene legitimidad, si tienes interés para obrar, si tienes voluntad de la ley, si tienes capacidad procesal, si cumple con los requisitos de la demanda, si el juez es competente, nada más, pero analizar las pruebas, no, porque eso ya es un pronunciamiento de fondo. Incluso, uno de los colegas que intervino muy amablemente me habló del noveno pleno casatorio, pero el noveno pleno casatorio, mi amigo, que efectivamente habla que se puede declarar la anulidad de oficio en base al artículo 220 del Código Civil, te dice que se declara la anulidad de oficio cuando existe una anulidad manifiesta, una anulidad evidente, una anulidad que se ve a simple vista, pero en la calificación de la demanda del juez no puede hacer eso. Incluso, el noveno pleno casatorio también que dice que si es así, el juez lo señalará en su parte resolutiva de su sentencia, pero jamás en un auto de improcedencia o admisorio. No, mi amigo, no es así. en ese sentido, doctores, comparto ese criterio dotado por la Corte Suprema y este es un estilo que he visto que algunos juzgados declaran improcedente demandas ya siendo un pronunciamiento sobre el fondo y no es la manera. Eso ya se tendrá que ver al momento de sentenciar. Al momento de sentenciar vas a indicar que no causa convicción en el contrato que alega la parte demandante pues no se aprecia que la parte demandada haya suscrito el mismo o por no contener firma legalizar no te causa convicción sobre su existencia. Eso podrás alegar en la sentencia pero no al calificar la demanda. No, no correspondería. Yo cuando he visto esas autos de improcedencia en apelación yo declaraba nulo y decía volver a calificar. ¿Por qué? Porque ese juez de primera instancia lo que está haciendo el juez de palentrado estaba prácticamente vulnerando el derecho a la tutela jurisdiccional de la parte demandante evaluando unas pruebas cosa que no no corresponde y respondiendo la pregunta de una de sus colegas que me dijo doctor ¿cuándo existe un contrato? El contrato existe cuando hay acuerdo de las partes. Un contrato puede ser verbal. Un contrato puede ser verbal. En un contrato no existe una determinada formalidad. ni en el contrato de compra-venta ni en el contrato de arrendamiento. Es de acuerdo a la voluntad de las partes. A menos que sea un contrato determinado por la ley que esa es otra cosa. Pero un contrato común como un contrato de compra-venta un contrato de suministro basta que sea por escrito no existe otra formalidad más. Entonces quería contarles este tema porque es uno de los temas que he visto bastante en la práctica y que es recurrente por algunos juzgados que declaran improcedente demandas cuando analizan las pruebas y eso no corresponde. Por eso la Corte Suprema acá nos dice esta interesante casación que he querido compartir con ustedes. No sé si quedó claro, doctores. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Quedó claro, no? Listo. Muy bien. Si no hay preguntas pasaría a otro tema. A ver ¿Qué otro punto podemos ver que se ve en calificación? Le estoy contando cosas actuales como para que ustedes ya comprendamos más ¿no? ¿Qué otra cosa vemos típico en la calificación de la demanda? ¿Qué hacen algunos jueces o que se ve mucho en la práctica? Y a veces hay abogados que no se dan cuenta tal vez de eso. las famosas declaraciones de incompetencia por territorio. No sé si se ha pasado esto. Por ejemplo A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver. A y B celebran un contrato de compra-venta. Ok. Por documento. Escuchen por favor. El señor A vive en Piura. El señor B vive en Tumbes. ¿Ok? El señor A vive en Piura. El señor B vive en Tumbes. Así está el contrato. Y en el contrato ellos dicen Cualquier conflicto que tengamos nosotros va a ser visto por el juez de Lima, dice. Vuelvo a repetir. A vive en Piura. B vive en Tumbes. Pero en ese contrato se pone una cláusula y se dice que cualquier conflicto que ellos tengan se tienen que ir a la corte de Lima. Muy bien. A y B entran en un conflicto. El señor A interpone su demanda ante la corte de la libertad. Hay una demanda de suma de dinero derivado del contrato ante el juez de la libertad. Y el juez de la libertad el juez de la libertad dice y el juez de la libertad dice yo no soy competente miren lo que dice el juez de la libertad yo no soy competente porque el demandante vive en Piura. El demandado vive en Tumbes y las partes en el contrato señalaron que se someten a los jueces de Lima así que yo lo mando a Lima. El juez de Lima de la libertad se declara incompetente por razón de territorio y lo manda a la corte de Lima. Pregunta ¿eso está bien o está mal? Les escucho doctores. ¿Alguien desea intervenir? ¿Me lograron comprender el caso doctores? ¿Nadie? A ver alguien que tenga audio ¿Nadie? Irma me dice está mal sí pero ¿por qué estaría mal Irma? A ver vamos te escucho Irma vamos doctores esa es una clase digamos más como un conversatorio podemos escuchar doctor Alan que ha tenido la gentileza doctor Alan ¿me escucha? Buenas noches Buenas noches ¿se me escucha? Claro que sí doctor Sí Sucede que estaría bien la excepción toda vez que el contrato especifica que se suscribe en la ciudad de Lima Pero ojo el que se declara la incompetencia de oficio es el juez al calificar la demanda soy incompetente el juez de la libertad dice ¿está bien lo que ha hecho el juez de la libertad? Sí efectivamente está bien ¿ya? Entonces lo mandaría a Lima a Lima exacto doctor Muy bien gracias mi estimado doctor Iván le agradezco Alan Alan mi nombre Alan 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 Saludos de la ciudad de Trujillo doctor Ay justo de Trujillo ahí ahí tengo muy buenos amigos magistrados en Trujillo gracias a ver ¿alguien más desea intervenir? A ver nuevamente la doctora Gina doctora Gina le escucho por favor doctor escucho doctora Gina ¿me escucha? ¿me escucha? ¿me escucha? bien también opina igual que el colega dado a que se han sometido a la jurisdicción a la competencia de los jueces de Lima entonces también lo que el juez de la libertad declarase incompetencia de oficio él mismo al calificar la demanda dice ah no pues yo no soy competente es el juez de Lima o de Piura o de Tumbe pero yo no ¿está bien? mire yo he tenido un caso igual y el juez se ha inhibido ya no no está bien para usted estimada doctora Gina ¿está bien? o para usted no es correcto eso para mí está bien doctor dale muy bien Gina te agradezco mucho muy bien con uno más concluyo ¿alguien dice tal vez no es correcto eso? ¿alguien? vamos a escuchar doctor Miguel y con Miguel termino escucho Miguel doctor no aplica lo mismo como el ejemplo anterior que debería admitirla debería de admitirla pero ¿por qué debería de admitirla? porque usted dijo que eso lo ve netamente más adelante más no al inicio ya ok solo por eso nada más doctor Miguel sí sí ok dale listo muy bien doctores muy bien el caso que les he comentado me imagino que es muy cotidiano ustedes lo han visto seguro bastante bastante en la práctica lo han visto bastante este tema en la en la práctica vamos a a compartir una casación que me parece muy buena justamente comparte este tema que justo estoy conversando con ustedes ok muy bien no sé si logran apreciar la casación doctores doctoras pueden apreciar sí doctor sí se le sí se le aprecio sí doctor excelente excelente doctor bueno me va a disculpar la cámara no sé qué pasó con la cámara de mi laptop que no se puede apreciar pero lo importante es que me logran escuchar bueno este este es la una resolución de la corte suprema en la competencia tres cincuenta y tres dos mil veintiuno cañete arequipa ok miran que dice lo siguiente porrela general la incompetencia por razón de territorio dentro del proceso civil no puede ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional mientras no haya sido objeto de cuestionamiento por las partes a través de la excepción formar o la contienda respectiva un pronunciamiento de oficio en ese sentido resultaría contrario al sentido de la relación procedimental establecida por el legislador en claro perjuicio de la celeridad y el normal desarrollo del proceso miren doctores lo que estábamos bien vamos a bajar miren esto me interesa esto es la carnecita como le digo mis alumnos a ver miren la corte suprema fija estos principios jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales que significa que esta casación que estamos citando ahorita tiene que ser cumplida por todos los órganos judiciales a nivel nacional vamos a ver que fijó como principios jurisprudenciales primero en los casos de competencia territorial los jueces especializados de la república bajo responsabilidad funcional deberán de abstenerse de cuestionar la de oficio tanto porque tanto porque así lo lo prescribe el artículo treinta y cinco del código progresal civil tanto porque así lo prescribe el artículo treinta y cinco del código progresal civil como es posible la prórroga tácita y ese tiene razón pues porque en el caso expuesto si el juez de la libertad admite la demanda y el señor ve no dice nada de la demanda no cuestiona la competencia pregunta no hay una prórroga tácita claro que hay que es una prórroga tácita que yo otorgo una competencia a un juez que originalmente no lo era eso donde está doctor Rafael Inga eso está en el artículo veintiséis del código procesal civil segundo los procesos seguidos ante los jueces de paz letrado no cabe incompetencia de oficio por disposición expresa del artículo treinta y siete del CPC que significa que los jueces de paz letrado no pueden declararse la incompetencia de oficio tercero la regla general señalada en el parro preferente no significa que deben ignorarse los supuestos de normas específicas tales como en el tema de incompetencia territorial e imporrobable en los casos de medidas cautelares relacionadas a menores y el tema de sucesiones intestadas pues obviamente pues no y qué tal se la sabían esa o no se la sabían doctores escucho no doctor no doctor no doctor muchas gracias claro pues por eso matricúles en los cursos doctor Rafael Inga pues ahí está excelente doctor excelente ahí está doctor muy bien que quede claro ok que quede claro porque y yo sí estoy de acuerdo con esa canción yo a veces critico a veces unas resoluciones de la Corte Suprema que en algunas particularmente no me parecen algunas pero en otras sí como estas dos que he compartido donde sí estoy de acuerdo porque si el juez que califica la demanda este admite y el demandado no dice nada hay una pórroga tácita eso es claro porque nosotros sabemos en la práctica qué es lo que conlleva que un juez se declare incompetencia por territorio y lo derive hasta el otro juez señores y señoras que ustedes están en la práctica toma tiempo o no toma tiempo eso dígame claro que toma tiempo claro que toma tiempo ok doctor entonces los pactados no no este no se acepta los pactados porque si la parte demandada no te lo cuestiona con excepción hay pórroga tácita o no sí doctor pero hay que hacer lo correcto hay que hacer lo que dice el contrato no es cierto lo que dice el contrato pero para eso la otra parte tiene que defenderse en todo caso estamos ante el desconocimiento de uno y aprovechar el el bueno la inacción o de la parte de lo cual yo no comparto doctor si este no estoy de acuerdo en eso ok excelente vale vale excelente toda opinión es muy bien bienvenida excelente ok pero ojo acuérdense bien que la incompetencia por territorio hay casos donde sí es improrrogable donde hay casos donde el juez sí de oficio puede declararse incompetencia en los casos de sucesiones intestadas y de medidas cautelares fuera de proceso esos en eso sí en eso sí es de oficio vamos a escuchar a la doctora Débora Débora ¿cómo estás? buenas noches ¿me escuchas? doctora Débora buenas noches no estaba escuchando la ponencia sobre este tema y sí ¿por qué? porque el juez también no puede quitarnos nuestra tutela y muy interesante esta casación para tenerla presente en que solamente si la otra parte al momento de contestar hace las excepciones simplemente se traslada al juez competente para que pueda resolver ver el el tema así es gracias Débora muy amable muchas gracias a usted no se preocupe muy bien ok bueno ya hemos ya hemos conversado ya tienen las dos casaciones les he compartido me parece muy interesante los comentarios que ustedes muy amablemente me realizan ¿no? muy bien vamos a pasar a explicar el tema de la vamos a ver me pasó chispas a ver vamos a ver sí este es sí que este es vamos a ver ya dale a ver una demanda bueno ya sabiendo nosotros que el juez que tiene que verificar al momento de de calificar una demanda que verifica ¿no? ya hemos hablado que ver los presupuestos procesales ver las condiciones de acción el artículo cuatro veintiséis del código procesal civil nos habla de las causales de inadmisibilidad de la demanda ¿cuándo es inadmisible una demanda? cuando falta un requisito de forma ¿no? ¿qué son los requisitos de forma? lo que está en el inciso uno cuando dice no tengan los requisitos legales es decir que no se cumpla con los requisitos del cuatro veinticuatro del código procesal civil no se campañan los anexos exigidos por ley esto es que no se acompañen los anexos de la demanda no esté el DNI ok no esté el poder que se actúa por alguna de las partes tres tres el peditorio sea incompleto o impreciso por ejemplo ¿no? yo interpongo una demanda de nulidad de acto jurídico y no invoco qué causal es eso es inadmisible claramente ¿no? cuatro contenga una indebida acumulación de pretensiones contenga una indebida acumulación de pretensiones ¿no? si yo sé que existen acumulaciones las acumulaciones de pretensiones tienen que tienen que guardar relación yo no puedo acumular una demanda de obligación dar suma de dinero por una deuda con alimentos obviamente no guardo una conexión lógica yo no puedo acumular una demanda de desalojo por ocupante precario con una demanda de un interdicto de retener no guarda relación entonces si yo presento una demanda y acumulo pretensiones que no están conectadas entre sí o se contradicen esa demanda tiene que ser inadmisible inadmisible dice que el juez te declara inadmisible y te puede conceder un plazo máximo de diez días el juez dice que otorga un plazo máximo de diez días máximo es el plazo máximo pero en la práctica ustedes saben que el juez cuánto te otorga generalmente y bueno yo particularmente otorgo inadmisible dependiendo a lo que le voy a pedir pero es común escuchar que se lo otorga tres días es común escuchar tres días mayormente en los humanos como doctor Moisés el doctor Moisés podría alzar la mano si quiere intervenir se le agradecería bastante no sé yo estoy con la función pero no no parece ok ok dígame 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 te escucho como le decía mayormente en los sumarios en los sumarísimos es que ocurre eso bueno claro en cualquier demanda porque en una inadmisible mi estimado en cualquiera puede ser ok pero bueno en la práctica vemos nosotros que cuando te caen inadmisible una demanda te dan tres días pero acá también tenemos que ser conscientes de que cuando declaramos inadmisible a veces queremos que la parte demandante nos presente alguna documentación y obviamente tal vez esa documentación en tres días no lo va a cumplir pues tenemos que darle un poquito más de plazo por ejemplo me apuntó una partida de nacimiento de una persona que está ilegible o yo le pido apúntame una más actual entonces y esa partida no sé está en una municipalidad bien lejana en provincia es claro de que no va a poder llegar en los tres días va a ser imposible entonces va a haber determinados casos donde el juzgador tiene que también verificar de lo que lo solicita si la parte demandante estaría en la posibilidad de cumplir los tres días también y doctor y qué pasaría si me da tres días pues evidentemente yo no lo puedo cumplir porque la documentación que yo requiero tiene que tomar más días bueno en ese caso doctores qué queda pedir ampliación de plazo no queda otra cosa más pedir ampliación de plazo para que pueda tener un tiempo para poder poder subsanarlo está bien a ver Miguel algo muy breve por favor si doctor disculpe hasta cuánto es el máximo que se podría pedir plazo o depende del juzgador no lo máximo que se puede otorgar en un cuando se declara inadmisible la demanda lo máximo doctor Miguel es de diez días lo máximo lo máximo ok pero en la práctica hemos advertido que algunos juzgados otorgan solamente tres pero lo máximo lo máximo es solamente diez días ok muy bien vamos ahora es decir es decir o sea si usted da tres días y obviamente espera que la otra parte bueno no sé que requiere más días al ampliarse usted máximo le puede dar siete días más para que complete los diez o esa parte de los tres claro claro que sí claro que sí claro que sí ok claro que sí hay muchos abogados que no voy a negar doctor que a veces ya tú le quedas sin admisible por tres días ok y tú sabes que mientras le llegue la notificación ok tú sabes que cuando el juez califica lo que estamos en la práctica cuando un juez califica una demanda ya está en el sistema descargado dice inadmisible cierto y dice ahí que el demandante tiene que cumplir tres días con ajuntar tal documentación y no lo cumple y sale tres días pero todavía no le notifican a la parte demandante pero el demandante ya es consciente de que de que tiene que cumplir esos tres días no lo cumple ok así que como todavía no le notifican a la parte demandante con esa inadmisibilidad donde le han tres días el demandante todavía él puede conseguir ese documento tiene tiempo todavía pero a veces hay demandantes que recién se ponen a solicitar ese documento cuando recién físicamente le llega la resolución cuando le llega físicamente la resolución recién se ponen a buscar los documentos que el juez le pide yo considero de que por ejemplo si yo fuera el abogado litigante el abogado de la parte demandante veo por el sistema de internet o más del poder judicial que han declarado inadmisible mi demanda y que todavía no me han notificado donde me dan tres días yo qué hago como abogado de la parte demandante antes que me notifiquen porque el plazo corre desde que me notifica qué hago yo me pondría a buscar o recolectar esa información que el juzgador me pide eso es lo que debería ser un buen abogado a mi modesto entender porque si no tendría que esperar hasta que el juzgado me notifique para que me llegue tres días yo he visto algunos abogados donde efectivamente ven por internet y dicen a manera que inadmisible mi demanda listo inmediatamente subsanan sin esperar que le notifiquen y obviamente eso hace que el proceso sea más célebre esa es una una recomendación para para ustedes estimados colegas ok muy bien eh vayamos ahora con la primera causal de de la improcedencia a la demanda uno cuando carezca evidentemente legitimidad para obrar bueno la demanda se declara eh improcedente por falta de legitimidad para obrar como dije en la parte introductoria cuando no existe una relación obligatoria entre las partes en la cual se está interponiendo la demanda esto es la parte demandante no tiene esa legitimidad para solicitar algún derecho que está reclamando si vemos que hay un contrato que ha celebrado A y B la demanda no puede plantearlo un C porque obviamente C no es el titular de la acción el titular de la acción ¿quién es? es el señor A no podría plantear este señor entonces la legitimidad por otra se manifiesta cuando quien interpone la demanda como demandante no tiene ese derecho por el cual le está reclamando como puse de ejemplo si hay un A con un B que se le va en un contrato ¿ok? y ese contrato no se llega a cumplir un C no podría demandar como a título personal el cumplimiento de ese contrato pues él no forma parte del mismo esa demanda sí debería ser improcedente ¿no? debería ser improcedente ¿ok? o también en caso de alimentos saber qué pasa si una persona una madre interpone una demanda de alimentos para su hijo que tiene ya que tiene veinticinco años si no tiene no tiene legitimidad para plantear la demanda para favore su hijo porque obviamente tiene que tener mínimo un poder para iniciar una demanda pero si no tiene un poder esa demanda tiene que ser improcedente en calificación misma ¿no? en calificación ¿ok? no Benjamín no puedes pedir la suspensión del proceso no Benjamín no podías pedir ni la suspensión del proceso porque ni el proceso todavía se ha admitido acuérdate que estás en etapa de calificación no Benjamín yo particularmente declararía improcedente su pedido de suspensión ¿no? ¿ok? dos demandante crezca manifestamente de interés para obrar que habíamos dicho anteriormente que es el interés para obrar el interés para obrar es la posición que habilita a alguien para poder recurrir al poder judicial ¿cierto? es la posición que te habilita que te autoriza de poder asistir al poder judicial el artículo 6 de la ley de conciliación es un claro ejemplo de esto ¿no? es un claro ejemplo de esto para interponer una demanda imaginemos de desalojo por ocupante precario o una demanda de reivindicación previamente hay que invitar a conciliar si no invito a conciliar previamente según el artículo 6 de la ley de conciliación esa demanda es improcedente por falta de interés para obrar entonces no podría yo iniciar una demanda de esa naturaleza pues ¿no? otro ejemplo por ejemplo casos de sucesiones testadas yo interpongo una demanda para que se me declare heredero de mi madre ¿ok? acunto mi partida de nacimiento y digo la persona que ha fallecido a la cual yo solicito que se me declare heredero es mi madre y prueba de ello acunto en su demanda la partida de nacimiento pero en la partida de nacimiento se advierte de que existe otro nombre que la señora que falleció es la señora imaginemos María Agustina Flores García y en su partida de nacimiento dice solamente María Agustina nada más no dice nada más entonces evidentemente ahí no hay interés un interés para obrar ahí en la sentencia esa demanda también tendría que ser improcedente si es que se hubiera admitido porque no hay interés para obrar tres caducidad del derecho esto lo he visto bastante también en los temas contencioso administrativo ustedes saben muy bien que si yo quiero cuestionar un acto administrativo según la ley la ley del proceso contencioso administrativo tenemos tres meses para plantear esa demanda contencioso administrativo si yo lo planteé afuera de ese plazo esa demanda ya esa acción ya caducó consecuencia si yo quiero por ejemplo cuestionar una resolución administrativa de algún tribunal administrativo que me sanciona tengo tres meses para poder cuestionarlo en la vía contencioso administrativa si no lo cuestiona en ese plazo entonces ya caducó otro ejemplo el artículo 1514 del código civil nos habla de saneamiento por vicios ocultos que nos dice que yo tengo si me venden un producto que tiene vicios que tiene defectos yo tengo tres meses para poder solicitar la rescisión de ese contrato y si es un bien inmueble tengo seis meses para solicitar la rescisión de ese contrato pasado esa fecha ya no puedo recibir el contrato porque el contrato ya caducó eso te dice el artículo 1514 del código civil el artículo 4 artículo 4 no exista conexión lógica entre los hechos y el petitorio ya ve este es esto es algo muy común que veo en la práctica usted mirando todo pero es algo algo no algo que no debe pasar pero pasa doctores pasa hay determinados abogados ok determinados abogados donde su petitorio no guarda relación con sus fundamentos de hecho por ejemplo interpongo una demanda de indemnización por daños y perjuicios de responsabilidad civil contractual dice y en el fundamento de hecho donde desarrolla alega responsabilidad civil extracontractual contractual las tres clases de responsabilidad alega contractual extracontractual precontractual daño moral proyecto de vida todo eso alega en su desarrollo de fundamento de hecho pregunta guarda relación oye en tu petitorio tú estás solicitando solamente indemnización por responsabilidad contractual pero en tu desarrollo me estás hablando de extracontractual contractual y precontractual y otros tipos de daños no hay una conexión lógica esa demanda es improcedente otro ejemplo otro ejemplo interpongo una demanda de desalojo por ocupante precario ¿está bien? y le pongo una demanda de desalojo por ocupante precario para que el señor B se retire del inmueble ubicado en el lugar X el inmueble que quiero que me restituyan es el inmueble X así lo señalo en mi petitorio pero en mis fundamentos de hecho cuando desarrollo señalo que es el inmueble Z pregunta ¿guarda relación con los hechos que se está exponiendo? definitivamente no guarda ninguna relación en consecuencia esa demanda no tiene una conexión lógica sugerencia doctores doctoras cuando redacten sus demandas revisenlo dos o tres veces porque una palabra cambia la oración doctores cambia la oración está bien te cambia la oración ok otro ejemplo a ver interpongo una demanda de prescripción adquisitiva y señalo otro número de partida del bien ahí también porque te pongo demanda de prescripción adquisitiva sobre el inmueble dedicado en el lugar X inscrito en la partida Z pero abajo pongo que está en la partida T entonces no guarda conexión lógica entre los hechos entre el petitorio con los con los hechos doctores acuérdense bien tiene que guardar conexión lógica entre el petitorio con los hechos que se desarrollan ok ahí sí doctores puedo darle rayitas subrayado porque el tema de la conexión lógica entre los hechos y el petitorio es muy común que yo veo otra cosa más que también he visto que cuando presentan un acta de conciliación acunta un acta de conciliación que se ha invitado a conciliar imaginemos pues no por otorgamiento de escritura pública pero la demanda que plantea es una demanda de obligación dar suma de dinero no guarda conexión lógica entre la descripción de los hechos que está en el acta de conciliación con el petitorio de la demanda sugerencia en la descripción de los hechos del acta de conciliación tiene que ser el mismo petitorio que se solicita en la demanda no puede ser distinto puede ser que toque un juez que para él debería ser improcedente ya sea porque no hay conexión lógica o porque no juntaste el acta de conciliación respectivo del petitorio que solicitas en la demanda cinco el petitorio fuese jurídicamente o físicamente imposible a ver yo podría pedir el cumplimiento de un contrato de venta de órganos imposible ese contrato no se puede ejecutar porque es imposible cuando tiene un petitorio jurídicamente imposible yo podría interpretar una demanda de prequisición adquisitiva sobre la plaza de armas es imposible que es un petitorio jurídicamente imposible es un petitorio que no tiene tutela de derecho entonces ese petitorio no se puede cumplir ok cuando se declara improcedente una demanda al momento de calificar el juez pone conocimiento a la otra parte si es que esta fuera apelada si esta fue esa apelada se pone conocimiento a la otra parte ok tal como te dice el último párrafo del artículo cuatro veintisiete del código procesal doctor una consulta y al momento de sentenciar el juez además de pronunciarse ya sea declarando fundada o infundada una demanda que son temas de fondo el juez también podría pronunciarse declarando improcedente una demanda en la sentencia la respuesta es sí sí lo puede ser y dónde está eso doctor eso está en el último párrafo del artículo ciento veintiuno del código procesal civil ok no sé si doctores tienen alguna pregunta por favor pregunta por favor pueden alzar la mano y con todo gusto doctor les voy a responder no sé si hay preguntas del público alguna pregunta a ver doctor vamos a doctor al director Linder a ver Linder ¿me escucha doctor? sí doctor buenas noches hola ¿cómo estás? dime por favor doctor sobre lo que estaba hablando sobre la inadmisibilidad no es sobre la improcedencia tenía una consulta doctor respecto a la la conciliación como requisito previo a hacer una demanda yo hago la demanda luego dentro de ese proceso ¿puedo conciliar doctor? o tendría que adjuntar una constancia de conciliación o algo así doctor a ver vamos a la pregunta doctor me dice usted yo no presenté el acta de conciliación y te poné la demanda y me creé inadmisible ¿eso te refieres? no dentro de ese proceso podría hacer una conciliación doctor eso es a lo que me refiero soy estudiante de derecho y tengo muchas dudas respecto a eso a ver mi amigo la conciliación puedes hacerlo antes de que exista una sentencia en el proceso acuérdate bien tú puedes tú puedes conciliar con la parte cuando incluso ya existe un proceso de por medio puedes conciliar con la parte antes de que haya una sentencia si hay una sentencia ya ya no puedes conciliar con la otra parte porque evidentemente ya hay una sentencia a lo mucho podría ser un acto jurídico posterior a la sentencia pero si ya si no hay sentencia tú puedes todavía invitar a conciliar a las partes aún existen un proceso judicial una vez me acuerdo tuve un caso de cobranza de dinero donde el proceso ya estaba para sentenciar incluso yo ya había llevado a cabo la audiencia todo era un proceso abreviado me había reservado el plazo para poder sentenciar lo iba a sentenciar incluso ya estaba ya avanzando y en uno de los días en la entrevista con el público viene la parte demandante y la parte demandada sin sus abogados vienen y me dicen doctor Rafael hemos llegado a un acuerdo y queremos doctor que usted nos haga el acta de conciliación rápido siéntese por favor les hice el acta y concluimos el proceso por conciliación muy a pesar que el expediente ya estaba para sentenciar ¿qué significa esto mi estimado doctor? que se puede conciliar aún cuando exista un proceso judicial pero que todavía no tenga sentencia porque si ya hay sentencia ya no puedes conciliar porque ya hay sentencia ¿cómo vas a dejar sin efecto una sentencia que tiene la que le dé cosa a juzgar? no se podría hacer eso no sé si hay alguna pregunta más entiendo muchas gracias no no te preocupes cuando guste mi estimado doctor a ver me das un ratito miguel quiero responder a lo del chat iván me dice doctor disculpe una pregunta una pregunta ¿cuál es la diferencia entre legitimidad por obrar e interés para obrar listo iván la legitimidad por obrar son los mismos sujetos que forman parte de la relación material a la relación procesal acuérdate a es al acreedor a tiene que ser el demandante b es el deudor b es el demandado y el interés para obrar es la necesidad la posición que te habilita recién para poder recurrir al poder judicial como por ejemplo invitar a conciliar previamente Melina me dice no es requisito esencial en obligaciones de dinero el acta de conciliación a conciliar no Melina si es obligatorio si es obligatorio a menos que sea una obligación dar suma de dinero donde solicites en la vía de la acción cambiaria donde pidas una suma de dinero en base a un título valor o un título ejecutivo ahí sí obviamente estás exonerada de invitar a conciliar eso lo dice el artículo 9 de la ley de conciliación pero si es una cobranza de dinero en la vía causal ahí sí es obligatorio invitar a conciliar Benjamín ¿se puede conciliar si está en apelación? muy buena pregunta Benjamín sí sí se puede Benjamín porque todavía no hay una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada Débora ¿en un divorcio por causal es necesario la conciliación? ¿en un divorcio por causal es necesario la conciliación? bueno claro que sí Débora si es que obviamente hay hijos menores de por medio y si hay bienes que se han comprado ¿ok? bueno ahora sí concluimos con el chat Raúl contigo concluyo por favor para continuar te escucho Raúl doctor buenas noches mi duda va por el tema de la acumulación digamos que solicito una acumulación pero una de las digamos de las de las etapas por así decirlo tiene una cuantía mayor ¿cuál sería el juez que se encargaría de digamos llevar el caso el de mayor cuantía o el primigenio? ok eso lo dice el código progresal civil y tiene que ser el de mayor jerarquía doctor te invito a que revises el artículo ochenta ochenta y uno ochenta y dos ochenta y tres ochenta y cuatro ochenta y cinco del código progresal civil doctor de mayores esos son los requisitos de la acumulación objetiva que se dice ¿no? gracias gracias ok doctor un tema más que me he encomendado es el tema del emplazamiento yo sé que ustedes ya saben que emplazar es cuando le notifican a la parte demandada ¿no? con la con la demanda es un emplazamiento válido ¿no? por ejemplo A demanda B desalojo por precario si se admite la demanda de desalojo esa demanda de desalojo con los anexos la demanda y el automisorio hay que notificarle ¿a quién? a la parte demandada eso es emplazar hay que emplazarle con la demanda hay que notificarle con la demanda eso es el emplazamiento muy bien ¿ok? para que entiendan lo que es emplazamiento de demanda emplazamiento de demanda no es nada que otra cosa que la notificación misma de la demanda ¿a quién? a la otra parte a la parte demandada pues ¿no? muy bien en el año dos mil diecisiete si no me equivoco hubo este pleno nacional ¿ok? que lo tienen ustedes acá es un pleno nacional civil y procesal civil ¿ok? hoy vamos a ver chispas aquí está aquí está aquí está vean ustedes ahí es el pleno nacional civil y procesal civil que se dio en el año dos mil diecisiete dieciséis en julio dos mil dieciséis ¿ok? pleno jurisdiccional nacional civil y procesal civil del año dos mil dieciséis pleno jurisdiccional nacional civil y procesal civil dado en julio dos mil dieciséis en este pleno nacional se debatió algún algo que de verdad algunos abogados siguen invocando en las audiencias a ver vamos a ver ¿qué opinan ustedes? acá hay dos posiciones a ver vamos a leer ya sabemos que es emplazamiento de demanda es cuando te notifican con la demanda ¿cierto? ¿no? muy bien a ver a ver ¿qué opinan ustedes? en el caso de la interposición de la demanda dentro del plazo legal de prescripción pero notificar luego de transcurrido el mismo ¿se produce o no la prescripción de la acción? ah ya muy bien vamos a poner un casito yo sé que a ustedes les gustan los casitos a ver todos sabemos que la responsabilidad civil extra contractual prescribe a los dos años ¿cierto? ¿no? muy bien prescribe a los dos años sabemos que la responsabilidad civil extra contractual prescribe a los dos años está en artículo si no me equivoco inciso cuatro del artículo dos mil uno del código civil muy bien imaginemos que el día de hoy treinta de julio de dos mil a ver treinta de julio de dos mil veintiuno treinta de julio de dos mil veintiuno hay un accidente le chocan al señor B treinta de julio de dos mil veintiuno hay un accidente donde le chocan al señor B ¿quién le choca con su vehículo? el señor A el señor A es el que lo choca al señor B el treinta de julio de dos mil veintiuno muy bien el señor B obviamente que es el el que el agraviado el que la ha chocado el que ha recibido el daño él interpone su demanda de indemnización miren interpone su demanda de indemnización el veintiocho a ver el interpone su demanda el veinte de julio de dos mil veintitrés recordemos el accidente ocurrió treinta de julio de dos mil veintiuno treinta de julio sucedió el accidente el día veinte de julio de dos mil veintitrés el veinte de julio de dos mil veintitrés el señor B que es el que sufrió el accidente él es el que interpone la demanda de indemnización contra quien contra el señor A el señor B interpone su demanda el veinte de julio de dos mil veintitrés donde indica que el treinta de julio de dos mil veintiuno él sufrió un accidente por la culpa del señor A está bien como ustedes saben los juzgados a veces se demoran en calificar la demanda la demanda lo califican recién el primero de agosto y recién le emplazan a la parte demandada que es el señor A le emplazan recién a la parte demandada el treinta de agosto de dos mil veintitrés recordemos el accidente ocurrió treinta de julio de dos mil veintiuno se el señor B plantea la demanda de indemnización el veinte de julio de dos mil veintitrés la demanda se admite el primero de agosto de dos mil veintitrés y recién el treinta de agosto de dos mil veintitrés le notifican a la parte demandada que es el señor A el señor A recibe la demanda y dice a ver si el accidente si el accidente ocurrió el treinta de julio de dos mil veintiuno y recién me están notificando a mí el treinta de agosto de dos mil veintitrés ya transcurrió dos años con un mes la demanda formulada en mi contra que quiere decir que esta demanda ya prescribió ya prescribió el señor A dice esa demanda que es formulada en mi contra ha prescrito ¿por qué? porque el inciso cuatro del artículo cuatro treinta y ocho del código procesal civil señala que con el emplazamiento válido de la demanda se interrumpe el plazo prescriptorio si a mí me han notificado el treinta de agosto de dos mil veintitrés significa que hasta el día de ahora recién ahora se interrumpe el plazo prescriptorio si el accidente ocurrió el treinta de julio de dos mil veintiuno a la fecha treinta de agosto de dos mil veintitrés han pasado dos años con un mes entonces ya prescribió este caso generó dos posturas que se debatió en este pleno jurisdiccional nacional civil y procesal civil del año dos mil dieciséis que ustedes lo están lo están compartiendo primera ponencia en el caso de interposición de la demanda dentro del plazo prescriptorio que establece la ley pero notificada después de transcurrir el mismo se produce la prescripción de la acción ok o sea la primera ponencia que te dice te dice oye si tú planteas de tu demanda dentro del plazo que tenías pero se notifica luego ya prescribió es decir tiene la postura de quien del señor a del que formula la escención la segunda ponencia la segunda ponencia que dice en el caso de interposición de la demanda dentro del plazo prescriptorio que establece la ley pero notificada después de transcurrido el mismo no se produce la prescripción de la misma entonces esta posición esta ponencia esta segunda ponencia obviamente a quien defiende defiende al señor B señalando que su demanda está bien planteada para ustedes clase son 78 colegas que me acompañan cuál para ustedes debería ser la posición ganadora alguien doctores les ha pasado un caso así parecido o no alguien de las colegas a ver vamos a escuchar al doctor a ver vamos a escuchar a los colegas porque no va a ser un monólogo donde el doctor Rafael habla y el tema es que ustedes también intervengan a ver vamos a escuchar a los colegas le escucho gracias doctor en realidad no me ha pasado esto pero según yo me iría por la B y podría poner la suspensión de la prescripción podría pedir ok entonces para usted la posición ganadora debería ser la segunda exacto ok excelente gracias doctor muy amable alguien más los colegas nadie más me lograron comprender el caso doctores me dice depende del lado de quién patrocinas bueno está bien como pensamos como litigantes sí puede ser que tenga razón pero académicamente cuál para usted sería la posición correcta enrique me dice la B la segunda no enrique vamos a escuchar doctor Iván Iván me escuchas sí doctor qué tal muy buenas noches hola Iván dime por favor sí este yo doctor personalmente me quedo con la posición B porque podemos estar ante una situación no sé de que la misma persona en este caso el afectado se haya visto en una imposibilidad como tal de interponer la demanda pues no gastos de hospitales u otros análogos al mismo que le hayan impedido este formar la demanda y recientemente ha tomado la decisión pero días antes de que prescriba como tal el acto así que tomado en consideración eso para mí yo se miría con la segunda ponencia pues no la segunda postura que están ahí mencionando doctor dale excelente gracias Iván te agradezco mucho muy bien vamos a escuchar a ver Manuel hola Manuel Manuel doctor buenas noches sí doctor muy buenas disculpe la demora yo me inclinaría me inclinaría también por la segunda ponencia toda vez que el litigante no tendría que por qué asumir los retrasos de parte del del ente jurisdiccional ¿no? porque si él interpone la demanda es más creo que hay una casación sobre el tema en la cual señala que interpone la la interrupción del plazo prescriptorio se da cuando se interpone la demanda y ya no es cuando se notifica la misma ok gracias Miguel te agradezco mucho si efectivamente hay una casación como dice muy bien Miguel que bueno Miguel que también haya profundizado en el tema excelente bueno vamos a ver cuál fue la posición que ganó creo que fue 83 votos por la segunda fue aplastante la posición del señor B ¿no? que ganó por mayoría en el caso de interposición de la demanda dentro del plazo prescriptorio que establece la ley pero notificada después de transcurrir el mismo no se produce la prescripción de la acción doctores ¿qué quiere decir esto? que si la demanda se plantea si la demanda se plantea dentro del plazo planteas la demanda y está tu sello que lo presentaste o si lo presentaste virtualmente está tu cargo de recepción desde ahí ya iniciaste tu acción aún notifique después a la parte demandada no tiene nada que ver ello ¿ok? la posición ganadora es que la demanda si se ha presentado dentro del plazo pero es notificada posteriormente a la parte demandada no produce la prescripción señores ¿ok? les comento esto y va un caso interesante a debatir así como les dijo a mis alumnos tienen un tema de tesis doctor ¿por qué? porque ustedes pueden revisar el inciso cuatro del cuatro treinta y ocho del código procesal civil y te habla claramente de la interrupción del plazo dice que se interrumpe el plazo con el emplazamiento válido de la demanda así te dice el cuatro treinta y ocho del código procesal civil chequenlo ahí que tienen ustedes su código solo a la mano chequenlo y así lo dice entonces esos son los efectos del emplazamiento lean el inciso cuatro del cuatro treinta y ocho que te dice el emplazamiento válido con la demanda produce interrupción la prescripción distintiva o sea que te dice el inciso cuatro del cuatro treinta y ocho del CPC cuando reciente notifican se interrumpe el plazo pero según este pleno no es así es con la presentación de la demanda y con la casación que también has comentado el doctor anterior es cierto es con la presentación de la demanda no César los plenos nacionales regionales distritales o los encuentros jurisdiccionales no son obligatorios sirven para orientarte ilustrarte cómo se debe aplicar el derecho dentro de cada órgano jurisdiccional ok los plenos casatorios si son de carácter obligatorio pero es importante que manejemos también plenos nacionales por eso he compartido con ustedes es muy importante por ejemplo a mí particularmente me gusta escuchar a muchos abogados de abogadas que cuando oralizan citan casaciones citan plenos jurisdiccionales porque veo que se han investigado a ver Manuel contigo termino algo breve por favor vamos sí doctor más allá de lo que dice el pleno yo siempre sobre este tema me he cuestionado algo o sea la norma como usted bien señala dice que se produce la interrupción del plazo prescriptorio cuando se notifica la demanda lo dice el código procesal civil pero el pleno dice otra cosa ahora yo mi pregunta es el pleno está derogando el inciso 4 del 437 38 creo del procesal civil de ninguna forma no lo deroga ajá y he escuchado otros ponentes que dicen de alguna manera que sí que se está haciendo ese control difuso pero la verdad usted como juzgador y es muy importante que una persona como usted nos dicte clases usted que aplicaría doctor disculpe la molestia no te preocupes no te preocupes bueno para aplicar control difuso tiene que haber un dispositivo esta norma tiene que contravenir la constitución directamente y directamente yo no veo una norma tendría que interpretar extensivamente el derecho a la tutelación efectiva pero no sería muy abstracto yo creo que si yo he resuelto muchos casos así he resuelto muchos casos y he interpretado la norma he interpretado la norma en el sentido que el derecho de la tutelación efectiva tiene que prevalecer acá porque él ejerció la demanda ejerció su acción dentro del plazo y por la demora del órgano jurisdiccional no podemos sancionar a la parte demandante cierto entonces no es que yo haya inaplicado haya inaplicado con control difuso no porque al final el control difuso no se aplica así así según el artículo catorce de la ley orgánica del poder judicial cuando uno aplica control difuso al juez que aplica control difuso lo eleva en consulta recién a la corte suprema a la sala constitucional para ver si lo aprueba o no lo aprueba es un trámite largo puede revisar el artículo catorce de la ley orgánica del poder judicial entonces mejor que el juez cuando resuelve un caso así parecido explique que para él el plazo lo realizó al momento de presentar la demanda no al emplazamiento ok no sé si me deja entender doctor sí doctor mil gracias no te preocupes yo sí puede ser un tema un tema debatible sí lo reconojo por eso quería compartir compartir con ustedes doctores el artículo cuatro de ocho de ocho de ocho de ocho todavía está ahí está vigente no está derogado ojo porque ustedes saben la derogación solamente se hace por ley o ya sea este por el tribunal constitucional que lo declan inconstitucional ahí se desaparece el sistema pero mientras tanto está todavía está todavía vigente ok bueno vamos a avanzar con lo que me queda en el tiempo doctores vamos a hablarles ahora de las de las excepciones rápidamente son como justamente vamos a ver a ver las excepciones ya muy bien cuando nosotros hablamos de excepciones doctores nos estamos refiriendo a lo que dice el código procesal civil en el artículo cuatrocientos cuarenta y seis el artículo cuatrocientos cuarenta y seis del código procesal civil nos habla de las excepciones doctor Rafael ¿cuántas excepciones se encuentran reguladas en el código procesal civil? bueno pues tenemos doctores tenemos trece tipos de catorce tipos de secciones tenemos la sección de incompetencia la sección de falta de legitimidad de ejercicio del demandante representación defectuosa insuficiente del demandante cuatro oscuridad o modo de proponer la demanda falta agotamiento de la vía administrativa falta de legitimidad para robar el demandante o del demandado siete la dispendencia ocho cosas juzgadas nueve desistimiento de la pretensión diez por conciliación o transacción once caucidad doce prescripción exitiva catorce falta de convenio arbitral y trece convenio arbitral catorce falta de la pretensión legal o el apoyo metá retringida ¿no? en el caso de Zapaguardia ¿no? entonces una excepción ataca la forma doctores ataca la forma una excepción ataca los presupuestos procesales o las condiciones de acción pero ojo las para formular excepciones tienes que hacerlo dentro del plazo de cada vía procedimental doctor en un proceso sumarísimo las excepciones ¿en qué momento se plantean? se plantean al momento de contestar la demanda y en los procesos abreviados ¿cuánto es el plazo para presentar excepción? el plazo es de 5 días en los procesos abreviados en los procesos de conocimiento son 10 días para presentar las excepciones y en los procesos únicos de ejecución son de 5 días dentro del plazo que tienes para poder contradecir y en los procesos de ejecución de garantía son 3 días entonces tenemos que manejar muy bien los plazos doctores tenemos que manejar muy bien los plazos yo he tenido abogados que al momento de contestar la demanda en los procesos abreviados o en los procesos de conocimiento me presentan con su contestación conjuntamente sus excepciones no puedes ahí es improcedente sus excepciones porque son extemporáneas he tenido otros casos de determinados abogados se les notifica con la demanda y solo formulan excepción pero no contesta y yo les declaro rebelde y se molesta ¿por qué me declara rebelde señor juez si yo formuló mi defensa? usted ha formulado una defensa de forma que son excepciones pero usted no ha contestado y la contestación es un medio de defensa de fondo por tal motivo sea su rebeldía entonces doctor Rafael se puede declarar rebelde a una persona que solo ha formulado excepciones pero no ha contestado claro que sí porque la excepción no es una contestación de la demanda la excepción es un medio de defensa de forma existen tres clases de medio de defensa medio de defensa de forma que son las excepciones del artículo cuatrocientos cuarenta y seis del código progresal civil existen las defensas previas las defensas previas lo que busca es suspender el petitorio de la demanda hasta que el demandante realice una determinada conducta como por ejemplo el beneficio por inventario ¿qué es el beneficio por inventario? ejemplo a ver mi papá me heredó una casa valorizada en cincuenta mil dólares ah soy feliz mi papá me ha heredado una casa valorizada en cincuenta mil dólares muy bien hago un inventario de lo que estoy recibiendo de mi papá pero luego me llega una demanda de un acreedor de mi papá el acreedor de mi papá me interpuso una demanda por cien mil dólares ok diciéndome a ver un momentito Rafael tú has heredado una casa de tu papá así que me tienes que pagar cien mil dólares ¿por qué? porque tú heredas los derechos y obligaciones de tu padre así que tú me tienes que pagar los cien mil dólares que tu papá me medía y yo le digo a ver un momentito presento mi defensa previa beneficio por inventario un momentito se va a suspender el proceso hasta que tú cambies tu petitorio porque tu petitorio no tiene que ser cien mil sino cincuenta mil porque yo solamente te voy a responder con los bienes y el valor de lo que mi papá me ha heredado para ellos el inventario que eso se llama beneficio por inventario que es una defensa previa la otra clase el otro tipo de defensa previa tenemos el beneficio por excusión eso yo lo escucho a usted imagínate el beneficio por excusión que es cuando el creador dice a ver señor demandante primero demuéstreme que el deudor principal no está en capacidad económica para pagarles y si él recién no tiene capacidad económica recién respondo yo ese beneficio por excusión donde el creador dice primero demuéstrame que el deudor principal no tiene capacidad económica y ahí recién me puedes cobrar pero si el deudor principal tiene capacidad económica no me puedes cobrar a mí primero por tener la calidad de fiador ok ese es beneficio de excusión que lo formula quien el el fiador pues ok la tercera clase de beneficio de los medios de defensa es el medio de defensa de fondo que es que es la contestación de la demanda y la reconvención eso son herramientas donde recién se cuestiona el fondo de la controversia entonces haciendo un resumen existen tres clases de medio de defensa medio de defensa de forma esos que están en el artículo cuatrocientos cuarenta y seis del código procesal civil ok que cuestionan los presupuestos procesales que cuestionan las en las condiciones de acción los elementos que ya hemos comentado y las excepciones tienen que plantearse dentro del plazo de cada vía procedimental dos las defensas previas la defensa previa es un medio de defensa que se utiliza para suspender el proceso hasta que el demandante realice determinada conducta como por ejemplo en los casos de beneficio por inventario cuando le digo oye demandante cámbiame ese penitorio pues tú me vas a cobrar solamente lo que mi papá me dejó pero no puedes cobrarme más o dos el beneficio por excursión donde el fiador le dice al demandante oye demandante demuéstrame que el demandado no tiene capacidad disculpame demuéstrame si el deudor principal no tiene capacidad económica para cobrarle si es que no tuviera recién me cobras a mí y el tercero es el medio de defensa ok es el 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 medio de defensa de fondo que es la contestación o la reconvención ok a ver en el chan me pone César se puede aplicar beneficio por excursión si es fiador o también aval no César el aval se encuentra regulado por la ley los valores el aval no tiene ese beneficio por excursión el aval te responde así el deudor tenga o no tenga así responde el aval esa es la diferencia entre un fiador con un aval el aval no puede no tiene ese derecho de excursión que si lo tiene el fiador a ver Iván me dice no serían cuatro defensas no Iván vuelvo a repetir Iván existen doctrinariamente tres medios de defensa uno medio de defensa de forma que comprende las excepciones dos defensas previas que tenemos por ejemplo beneficio por excursión beneficio por inventario tenemos también beneficio por división cesión de derechos tercero medio de defensa de fondo ¿por qué? cuestiona el fondo de la controversia cuestiona el fondo de la controversia ¿qué? cuestiona el fondo de la misma contestación de la demanda y la reconvención esos son los tres medios de defensa que existen ¿ok? medio de defensa de forma defensas previas y medios de defensa de fondo ¿ok? Manuel me dice entre escrito de excepción debes presentar todo tu medio probatorio obligatoriamente bueno Manuel si tú presentas una excepción donde estás cuestionando algún elemento de los presupuestos procesales claro que sí lo más idóneo es que presente sus pruebas claro que sí Willy me dice diferencia entre tacha a ver Willy la diferencia básica te puedo decir que la tacha está en el artículo 300 del código procesal civil la tacha se utiliza para cuestionar prueba pero específicamente ¿qué prueba cuestiona la tacha? la tacha se encarga de cuestionar específicamente los documentos ¿ok? la tacha cuestiona los documentos y la declaración de los testigos eso cuestiona la tacha pues yo digo que ese documento que ha presentado la parte es un documento que es falso que es adulterado o presento la tacha contra este testigo porque ese testigo tiene un interés directo en el proceso porque es familiar de alguna de las partes en cambio la excepción no la excepción cuestiona ¿qué cuestiona una excepción? la forma cuestiona los presupuestos procesales cuestiona que el demandante no tiene capacidad cuestiona que el juez no tiene competencia cuestiona que este caso ya ha sido resuelto por eso invoca una excepción de cosa juzgada o una litispendencia que hay un proceso paralelo que el demandante no tiene legitimidad para obrar que el proceso ya caducó eso cuestiona la muy diferencia entre una excepción contra una una tacha ¿ok? Ramiro las oposiciones es un mecanismo que sirve también para cuestionar la prueba ¿pero qué pruebas ahora? una oposición ¿qué cuestiona? cuestiona una declaración de parte una inspección judicial una pericia eso cuestiona una oposición te invito a que revises doctor el artículo trescientos del código procesal ¿ok? ¿doctores? para finalizar autores que estoy tratando de subsumirle todos los temas son temas bastante amplios tratando de subsumirles ¿ok? eh la contestación de la demanda se encuentra en el artículo cuatrocientos cuarenta y dos del código procesal civil en la contestación de la demanda como se dice su como dice el nombre es contestar tienes que refutar la demanda formulada en tu contra ¿qué sugiero? sugiero que cuando ustedes contesten una demanda se den el tiempo de desvirtuar argumento por argumento de lo que señala la parte demandante yo he visto contestaciones de demandas muy genéricas de verdad muy genéricas y repiten y repiten y repiten las ideas definitivamente yo veo que es una contestación que no ha sido bien realizada una contestación como dice el cuatrocientos cuarenta y dos del CPC código procesal civil una contestación tiene que refutar y cuestionar cada fundamento de hecho y cada prueba que ha presentado y ha formulado la parte demandante respecto al fundamento uno de la demanda no es cierto por esto por esto respecto al fundamento dos de la demanda no es cierto por esto por esto yo creo que es una mejor forma de que tenga sustento eso y ello es importante saben por qué doctores porque ustedes saben que actualmente estamos bajo las reglas de la oralidad y en las reglas de la oralidad en el proceso civil el abogado de la parte demandada tiene sus alegatos de apertura y en los alegatos de apertura no es que te vas a parar y vas a empezar a leer tu contestación de la demanda definitivamente si tú haces eso delante del doctor Rafael te lo por seguro que el doctor Rafael no te lo va a permitir en los alegatos de apertura si es la parte demandada vas a tener que exponer oralizar tus argumentos de tu contestación de decir que no es cierto por esto por esto por esto por esto por esto por esto eso se llama técnicas de litigación oral eso tienes que explicar cuando oralices tus argumentos de contestación de demanda en los alegatos de apertura y luego ya cuando lleguemos a los alegatos de clausura vas a tener que exponer obviamente tu contestación obviamente con todo lo que se ha resuelto en la misma audiencia entonces la contestación de demanda tiene que ser muy precisa y recomiendo cuestionar punto por punto lo que dice la contestación porque si no vas a hacer una contestación muy genérica pues yo he visto contestación de demanda de 20 30 hojas que de las 30 hojas 25 25 serán pura doctrina y jurisprudencia y 3 hojas serán de los fundamentos jurídicos y de ahí la carnecita como yo digo no el fundamento realmente será una hoja y media yo no veo eso así que yo sugiero la contestación tiene que ser ni larga ni corta mediana pero concreta donde cuestione punto por punto de la otra parte porque ojo ten en cuenta que esa contestación lo vas a tener que oralizar al momento que toquese los alegatos de apertura y esa misma regla se va a aplicar también para quien para la demandante la demandante lo mismo va a tener que oralizar en sus alegatos de apertura cuando exponga su teoría del caso en su demanda ok doctores bueno doctores he tratado de subsumir todos los temas en el tiempo que he tenido como ustedes pueden ver los temas son amplios he tratado de subsumirlos en el tiempo que he tenido no sé si tienen alguna alguna interrogante doctores alguna interrogante para poder absorberles con todo gusto doctores doctoras alguna interrogante que ustedes me quisieran realizar yo con todo gusto proceder a responder a ver al doctor Miguel doctor Miguel te escucho y doctor muchas gracias doctor este tengo una duda respecto a lo que usted hablaba sobre obviamente sobre si admiten la demanda o se declara inadmisible o improcedente este bueno no me ha pasado en realidad los improcedentes pero pero como 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 se haría en este caso poniéndolo más claro en los contratos que que usted puso el ejemplo doctor no de Piura Tumbes no y en Lima y el juez lo declara improcedente ello supongamos entonces como como yo que opción me da a mí para yo poder este hacerle ver que tal casación dice lo contrario o tendría que quejarlo o me da días obviamente declara improcedente o incompetente o peor yo he visto algunos casos que jueces que declaran improcedente por incompetencia eso ya no existe ya claro no algo así no que no me dé opción es decir no como yo o sea es decir bueno éticamente yo te puedo decir que bueno no ese tema de quejarse es un tema ética que no yo también soy juez no me gusta hablar eso pero jurisdiccionalmente yo creo que podría presentar un recurso de apelación pues no contra ese auto que ha declarado improcedente por incompetencia pues no una apelación y en tu apelación vas a tener que alegar esa casación que te señaló pues no ok doctor muchas gracias gracias doctor no sé si hubiera alguna pregunta de algún colega a ver Manuel Manuel te escucho doctor sí doctor discúlpeme cuando una de las partes presenta un medio de prueba de manera extemporánea o de carácter extemporáneo el juez lo que hace es corre a traslado a la otra parte por un plazo de cinco días quería saber no sé si usted me podría decir si es que hay un plazo distinto a ver si es una prueba extemporánea es depende pues porque es una prueba que es relevante para el caso el juez puede admitirlo como prueba de oficio y tiene que citar lo que dice el décimo pleno casatorio civil te invito a que revises Manuel el décimo pleno casatorio civil nos habla en qué momento y en qué supuesto se puede presentar una prueba una prueba de oficio y evidentemente cuando el juez admite una prueba de oficio tiene que correr traslado a la otra parte para que tenga el contradictorio el plazo es determinado del juez puede ser cinco días o tres días gracias Manuel disculpe doctor esa era la pregunta o sea también puede determinar porque el código procesal civil señala cinco días pero en el caso en cuestión corrieron traslado por tres días pero la pregunta era si el código procesal civil dice cinco porque el juez determinaría menos tres días el décimo pleno casatorio Manuel tienes que revisar el décimo pleno casatorio ya doctor muchas gracias no te preocupes no sé si hay alguna interrogante más de algún colega hago recordar que el décimo pleno casatorio es el último de los plenos donde se debate y se analiza la prueba de oficio en los procesos civiles no sé si hay alguna pregunta más de un colega quedó claro bueno si no hay ninguna interrogante más de ningún colega estoy agradecido con Sefocat por la gentil invitación a mi persona hay preguntas creo de mi más ya no a ver Moisés creo que sí a ver Moisés contigo concluye Moisés vamos Moisés doctor la contradicción exactamente puede decirnos algo breve de la contradicción o sea de su significado y cuál es la diferencia digamos con la contestación simple porque la contra se denomina contradicción cuando estamos dentro de un proceso único de ejecución tú sabes que el artículo 690D del código procesal civil nos habla de la contradicción que hay tres formas solamente para poder contradecir un mandato ejecutivo cuando existe nulidad formada del título inexigible de la obligación o porque esta ya se extinguió contradicción se utiliza ese término cuando estamos dentro de un proceso único de ejecución prueba de ello puedes revisarte el artículo 690D del código procesal civil y asimismo este término este término de contradicción se denomina también en los procesos no contenciosos y la contestación de la demanda se utiliza para aquellos procesos donde se ven el fondo de la controversia como por ejemplo sumarísimo abreviado y conocimiento doctor gracias Moisés por la pregunta bueno doctores nuevamente agradecidos con CFOCAP por la gentil invitación a mi persona realmente la disculpa es que he tenido problemas técnicos con encender con la cámara pero creo que lo importante es la clase que hemos dado el día de hoy y los conocimientos que hemos compartido así como con la información que hemos proporcionado agradecido nuevamente con cada uno de ustedes por sus brillantes intervenciones y espero haber contribuido con un granito de arena sus conocimientos relacionados a la calificación excepciones defensas previas y contestación de la demanda conmigo será doctores dios mediante en una próxima en una próxima oportunidad ok Mario contigo concluyo por favor ahora sí ya no me vamos a dejar los alumnos sin palabra te escucho doctor buenas noches excelente la ponencia doctor mi pregunta en relación a la competencia por ejemplo en el caso para iniciar un proceso de división y partición cuando muere el causante y tiene dos bienes ejemplo Lima y Arequipa donde podría iniciar el proceso de división y partición en cualquiera de ellos en cualquiera de ellos a elección del demandante te invito a que revises el artículo veinticuatro del código progresal civil que habla de competencia facultativa gracias Mario gracias doctor ahora sí me voy gracias a cada uno de ustedes gracias estimados colegas conmigo será Dios mediante en una próxima oportunidad tengan todos muy buenas noches muchas gracias y bien doctor de parte del centro de formación y capacitación CFOCAP a usted le agradecemos por impartir sus conocimientos con toda la gran familia académica de CFOCAP además de que también reciba perdón reciba el agradecimiento de nuestros participantes que le están haciendo llegar a través de los comentarios nuevamente muchísimas gracias por su excelente ponencia que tenga una linda noche doctor gracias doctora buenas noches gracias a usted doctor y bien para todos nuestros participantes de igual forma muchísimas gracias por habernos acompañado en esta segunda y última sesión del curso de tutela jurisdiccional efectiva la demanda y excepciones previas nuevamente les recuerdo estimados participantes de que por favor pasen a registrar su asistencia si de repente no lo han hecho dejamos el link del formulario para que puedan ingresar a poder registrar su asistencia de igual forma para todos nuestros participantes que nos están viendo a través de las distintas plataformas de facebook tiktok hemos tenido la segunda sesión del curso en derecho procesal civil este curso también es parte del diplomado que se está desarrollando en centitec vamos a ver un momento vamos a compartir la pantalla esperamos a que cargue un momento por favor para todos los participantes de repente que tengan alguna consulta desean de repente hacernos alguna pregunta yo estoy atenta a los comentarios así que a través de los comentarios estaré atenta a las preguntas que puedan tener a ver un momento por favor parece que estoy demorando en cargar bien ahora sí ya pueden visualizar recuerden estimados participantes de que nos pueden buscar en facebook como centro de formación y capacitación les invito a que nos puedan dar like a la página a seguirnos y así enterarse de todos los próximos cursos especializados que se va a desarrollar en cefocap además de los diplomados también recuerden de que este curso es este hemos tenido dos sesiones con respecto al curso de derecho procesal civil con el tema de tutela jurisdiccional efectiva la demanda y excepciones previas contando con la participación del doctor Rafael Inga Méndez quien ha estado con nosotros en estas dos sesiones hoy en esta segunda y última sesión los participantes que se hayan inscrito o que de repente aún se inscriban en este curso van a recibir la certificación acreditada por el ilustre colegio de abogados del callao también los que se inscriban van a recibir los beneficios de poder acceder al aula virtual de cefocap y es que ingresando a su aula virtual van a encontrar las clases grabadas es decir las clases que se han desarrollado en vivo van a poder revisarlo mediante su plataforma además de que también van a poder contar con los materiales de estudio que el doctor Rafael Inga Méndez nos ha proporcionado para todos nuestros inscritos de igual forma el certificado lo van a encontrar en esta misma plataforma así que estimados participantes los invitamos a que puedan inscribirse en este curso de igual forma les comento de que este curso ha concluido hoy día sin embargo si usted de repente se le ha informado o si a usted se le ha informado y es que este curso es parte del diplomado que nuevamente lo van a visualizar mediante esta pantalla es parte del diplomado especializado en derecho procesal civil litigación oral y redacción de demandas en este diplomado especializado estamos contando con diversos especialistas hemos iniciado con la participación del doctor Rafael Inga pero recuerden de que vamos a tener la participación de distintos doctores y doctoras en el que van a poder hablar más o compartirnos más conocimientos con respecto al derecho procesal civil litigación oral y redacción de demandas de ustedes depende si desean inscribirse al diplomado especializado que cuenta con 12 sesiones 12 sesiones de clase con varios especialistas además de que también van a contar con el diploma con las 250 horas académicas acreditadas por el colegio de abogados de piura también en esta misma plataforma van a encontrar los temas es decir también el temario que se va a desarrollar recuerden de que los que están inscritos en este diplomado especializado vamos a tener clase todos los martes la siguiente clase de este diplomado será el siguiente martes en el que se estará tocando el tema del proceso de conocimiento así que si ustedes desean aprender si ustedes desean capacitarse más en el proceso de conocimiento pues recuerden conectarse el próximo martes a la misma hora 8 de la noche para poder continuar con su capacitación de igual forma voy a compartir los números que pertenecen a nuestras asesoras de venta para que ustedes puedan comunicarse con ellas y así brindarles la información necesaria de cada uno de nuestros cursos o de repente de este diplomado en especial a ver ronaldo dice hubo control de asistencia de la primera clase si no se puede llenar el formular como puedo hacer si no se preocupen nuevamente en la primera clase claro que sí hubo control de asistencia pero de igual forma en esta segunda y última sesión también se les ha pasado el control de asistencia al inicio de la sesión los que ya han marcado su asistencia al inicio de esta sesión ya no lo hagan por favor ya no se registren de igual forma voy a volver a enviar este link de asistencia para los que no lo han hecho para los que no se han registrado el día de hoy en esta clase por favor ingresen seguramente hay nuevos participantes que recién hoy han podido ingresar a su primera clase por favor si tienen la oportunidad de registrar su asistencia por primera vez háganlo si tienen algún inconveniente o de repente hay algún problema en su plataforma de igual forma también les estaré dejando los números que corresponden a nuestras asesoras de venta quienes les van a brindar la información correspondiente de este curso además de poder ayudarles si de repente tienen algún algún problema en su plataforma o hay algo que no entiendan les dejo la página de facebook para que también ustedes mismos puedan revisar nuestros próximos eventos académicos además también comparto con ustedes los números para que puedan comunicarse con nosotros de igual forma para todos nuestros participantes también que de repente ya se van a retirar de esta sesión les invito a que nos dejen sus números por este chat de reunión del Zoom es decir en la cajita de comentarios nos dejan sus números para que nosotros podamos comunicarnos con ustedes si de repente desean mayor información si de repente desean mayor inscripción mayor inscripción disculpen si de repente desean que se les inscriba a este curso puede ser este o de repente algún otro curso que próximamente se desarrolle si de repente desean mayor información o inscripción sobre este diplomado pues nos dejan sus números y nosotros prontamente nos estamos comunicando con ustedes disculpe también subirán las PPT claro que sí el día de mañana a primera hora nuestros inscritos van a poder visualizar en su plataforma las clases de estas dos sesiones además de también los materiales de estudio como es la PPT o las diapositivas que el doctor ha utilizado para el desarrollo de su clase tenemos Armando Huaranga que nos está dejando su número no se preocupe estimado caballero vamos a comunicarnos con usted para poder brindarle información de algún curso que sea de su interés o de repente ayudarle con su inscripción así que también invitamos a nuestros participantes de repente que se encuentren apurados o de repente ya se vayan a retirar de la sala nos dejan sus números y nosotros les enviamos la información que usted requiera mediante su número telefónico mediante el whatsapp mediante el whatsapp nos comunicamos con los números que les he compartido bueno de igual forma estimados participantes no se preocupen de que mediante whatsapp nosotros les enviamos el temario un pdf con toda la información necesaria del diplomado del curso nuestros medios de pago cuál es el próximo tema que se va a desarrollar bueno toda la información que sea necesaria para que usted pueda necesitar con respecto a un curso o al diplomado se lo vamos a enviar mediante sus números así que si desea usted nos escribe o también si desea usted nos deja sus números o su número y nosotros somos los que nos comunicamos con ustedes también les hago recordar a nuestros participantes de que CFOCAP estamos desarrollando otro diplomado también que ha tenido ya una primera sesión y hablo del diplomado especializado en derecho de familia procesal de familia y código de los niños y adolescentes aquí también tenemos varios grandes especialistas como el doctor Sergio Chávez Panduro la doctora Lilian Fawi la doctora Cleidy Butronra también tenemos a la doctora Tania Bocanegra Risco a la queridísima doctora Rocío Alfaro Larianco la doctora Nathalie Tamayo y también con la participación del doctor Manuel Bermúdez pues se estará desarrollando este diplomado en donde invitamos a todos los que deseen aprender más sobre el derecho de familia procesal de familia y código de los niños adolescentes en que este diplomado tenemos 12 sesiones 12 módulos en el que ustedes van a aprender lo que es el derecho de familia el marco normativo nacional e internacional el matrimonio la nulidad del matrimonio el reconocimiento judicial de la unión de hecho el divorcio la separación de hecho y los régimenes patrimoniales tenemos el proceso de filiación matrimonial y extramatrimonial el proceso judicial de alimentos aumento reducción prorrateo exoneración y bueno también tenemos diversos temas como el delito de la omisión a la asistencia familiar tenencia y régimen de visitas así que estimados participantes si ustedes desean aprender más sobre estos temas recuerden que en CFOCAP estamos desarrollando este diploma especializado en derecho de familia procesal de familia y código de los niños y adolescentes si desean mayor información sobre este diplomado de repente desean su inscripción para que reciban el diploma con las 250 horas académicas acreditadas por el ilustre colegio de abogados de Piura además de que tengan acceso a nuestra aula virtual en donde van a poder ver las sesiones que se van desarrollando en vivo se van a quedar registradas para que puedan seguir ustedes repasando puedan seguir estudiando los materiales de estudio que cada especialista nos proporciona para ustedes pues inscríbanse a este diplomado y si desean nos dejan sus números y nosotros les enviamos la información correspondiente del curso y bien también recuerden estimados participantes de que tenemos así como diplomados también tenemos cursos especializados recuerden que la diferencia entre un curso y diplomado es de que el diplomado pues se te otorga ¿no? un diploma con 250 horas académicas el cual si de repente usted se presenta ¿no? a una convocatoria laboral sea pública o privada pues usted puede presentar esto ¿no? como medio que acredita de que usted se ha capacitado o se ha especializado en este tema pero también tenemos los cursos con la acreditación de distintas instituciones importantes como también el ilustre colegio de abogados de Piura es con menos horas la certificación y también las sesiones pues son una o dos sesiones en el que se le intenta poder poder capacitar actualizar en cuanto a los conocimientos a nuestros participantes además de poder absorber sus consultas si de repente la tuviesen y bueno solamente sería con un especialista en cambio un diplomado tiene más especialistas más horas de capacitación más temas y también no solamente tiene un certificado sino también un diploma bueno también comentarles de que el día de mañana vamos a tener este curso en asistente en función fiscal manejo y monitoreo electrónico de la carpeta fiscal hemos tenido una primera sesión el 24 de julio pero les comentamos que el 31 de julio es decir mañana vamos a tener una segunda y última sesión con el doctor Johans Cárdenas Díaz los invitamos a que puedan conectarse el día de mañana también vamos a estar en vivo por nuestras distintas plataformas tanto Facebook como TikTok ahí pueden visualizar nuestra pantalla y los que desean inscribirse también van a poder recibir el certificado acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados y Piura además aquí también si se inscriben tienen el acceso a la primera clase que se ha desarrollado y ha quedado registrada para que puedan seguir repasando bien muchísimas gracias amigos los participantes que se están animando a dejar sus números para que podamos comunicarnos con ellos no se preocupen dentro de algunos minutos más nuestras asesoras de venta se van a comunicar con ustedes recuerden también a nuestros a nuestros participantes donde me dirijo a poder invitarles también al curso en derecho de familia con el tema del divorcio separación de hecho y regímenes patrimoniales vamos a tener la participación del doctor Manuel Bermúdez Tapia quien va a estar con nosotros para poder aprender junto a su persona además si de repente tenemos algunas consultas algunas preguntas pues el jueves 1 de agosto a las 8 de la noche usted se puede conectar para poder seguir aprendiendo en este curso de derecho de familia los que se inscriban van a recibir el certificado en este caso por el ilustre colegio de abogados del callado y se focap también van a poder acceder a nuestra aula virtual recuerden de que este es un beneficio de los inscritos así que los invitamos el jueves 1 de agosto para poder desarrollar este tema también para nuestros participantes de repente que quieren aprender más sobre el curso en atención al usuario con los temas de habilidades blandas y autoliderazgo en el sector público y privado vamos a tener también la participación de la doctora Natalia Bamón de Rodríguez como ponente este viernes 2 de agosto a las 8 de la noche los que se inscriban reciben la acreditación o el certificado acreditado por el ilustre colegio de abogados del callao y también van a contar con el acceso al aula virtual con los distintos beneficios de acceder a la clase a las clases que se van desarrollando para que puedan seguir repasando y los materiales de estudio que la especialista nos proporciona para ustedes si visitan esta página también van a ver distintos cursos que prontamente se van a desarrollar como por ejemplo también tenemos este curso especializado en legislación y fiscalización laboral en donde vamos a contar con la participación del doctor José Martín Morales Casosol la doctora Sonia Quiñones López y también el doctor Gustavo Huarcalla Flores si de repente quieren aprender más y de repente tienen alguna consulta alguna pregunta que quisieran hacerle de manera directa a nuestros especialistas en legislación y fiscalización laboral pues recuerden de que la primera sesión se va a dar inicio o bueno empezamos con una primera sesión el sábado 3 de agosto a las 8 de la noche los que deseen inscribirse reciben la certificación por las 90 horas académicas acreditadas por el ilustre colegio de abogados del Callao si desea mayor información sobre este curso de repente desea inscribirse en este curso pues los invitamos a que nos puedan escribir a los números que les he enviado o de igual forma también nos pueden dejar sus números en la cajita de comentarios del Zoom y nosotros nos comunicamos con ustedes esto también va para todos los participantes que están en TikTok nos están viendo en vivo de repente en Facebook si nos dejan sus números nosotros nos comunicamos con ustedes también los que están visualizando este curso tenemos también el curso especializado en procedimiento disciplinario policial y redacción de actos policiales en esta misma página también van a poder visualizar el próximo curso en derecho procesal civil con respecto al proceso de conocimiento y proceso abreviado en donde vamos a contar con la participación del doctor Frank Flores García y la doctora Natalia Tamayo Bolaños este curso tiene una primera sesión el 6 de agosto a las 8 de la noche y la segunda sesión el 13 de agosto también a la misma hora 8 de la noche los que desean aprender más o de repente tienen alguna pregunta alguna consulta que puedan hacer a nuestros especialistas recuerden conectarse el 6 y 13 de agosto a las 8 de la noche si también desean información sobre este curso o desean inscribirse de igual forma con toda confianza nos escriben a los números que les he compartido mediante la cajita de comentarios o también nos dejan sus números como la estimada participante Melina Villa que nosotros prontamente nos comunicamos con ustedes para poderles ayudar en su inscripción bien en esta página también compartimos alguna información que puede ser relevante para ustedes pero también les vamos avisando y vamos informándoles de que vamos también a tener este curso en asistente en función fiscal y administrativo en lo que es sistema de gestión fiscal el cual va a ser desarrollado por el doctor Henry Coronado Salazar ya saben así que si de repente quieren aprender más sobre este sistema de gestión fiscal recuerden de que en CFOCAP tenemos este curso el cual se va a desarrollar el 7 y 14 de agosto así que si de repente desean mayor información o desean inscribirse para que reciban la certificación acreditada por el ilustre colegio de abogados del callado y CFOCAP pues nos escriben o de repente nos dejan sus números si así lo prefieren si de repente tienen alguna pregunta también estoy atenta al chat para poder ayudarles si de repente tienen alguna duda si de repente tienen algún inconveniente en su plataforma de igual forma o de igual manera si ustedes se comunican a los números que les he compartido estaremos ahí para poder ayudarles o brindarles información de los cursos nuevamente les recuerdo que visiten esta página estamos en facebook como CFOCAP centro de formación y capacitación también seguimos en vivo también por la plataforma de tiktok así que los invitamos a seguirnos en nuestras distintas redes sociales bien si de repente ya no hay preguntas ya no hay consultas para todos para todos los que nos han dejado sus números de igual manera les agradezco dentro de un momento más nuestras asesoras de ventas se van a comunicar con ustedes para brindarles la información del curso que sea de su interés así que voy también agradeciendo de parte del centro de formación y capacitación a todos nuestros participantes a los doctores y doctoras que se han conectado con nosotros muchísimas gracias por su atención y preferencia no se olviden de que tenemos clases los martes para todos los que están inscritos en el diplomado y de que mañana vamos a tener otra clase con respecto al curso de monitoreo y manejo de la carpeta fiscal si de repente quieren aprender si de repente quieren aprender algo con respecto a este curso pues el día de mañana conéctense a las 8 de la noche muchísimas gracias a todos nuestros participantes que tengan una linda noche y muy buenas noches con cada uno de ustedes y muy buenas noches y muy buenas noches y muy buenas noches y muy buenas noches hasta la próxima Gracias. Gracias.